Una u otra cosa, doctor Carlos Braylli, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes, Rosario. Bienvenido, ¿cómo está? Gracias, muy bien. Bueno, hablando de esta cuestión y de la justicia, mañana tiene que ir a dar una serie de explicaciones en el marco de la causa conocida como dicen los cuadernos, nosotros hicimos la fotocopia de los cuadernos, y en ese marco la cámara lo va a escuchar. Exacto, a las 10 de la mañana me toca desarrollar lo que se llama una audiencia de expresión de agravios, en donde vamos a hacer una crítica de los fundamentos, muchos fundamentos en realidad no hay en el auto de procesamiento y prisión preventiva, pero bueno, vamos a cumplir y mostrar, diríamos, todas las inconsistencias que tiene esa resolución que dictó el juez, y reclamaremos obviamente que la cámara la revoque. ¿La expresidenta va a estar presente o va usted solo? No, no es una audiencia técnica, así que básicamente lo que voy a hacer como defensor es expresar agravios, así que no hace falta que la doctora venga. A ver, cuéntenos cuáles son esos agravios o cuáles son esas inconsistencias que usted ha advertido en los procedimientos llevados adelante por el fiscal Stornelli y por el doctor Bonadio. Bueno, esta causa ha tenido tanta repercusión mediática que, bueno, voy a tener que repetir un poco todo lo que ya hemos escuchado en otras oportunidades. Se trata de un expediente que se inicia de una manera ilegítima, después aparece interviniendo un juez y un fiscal que no fueron designados a través de los procedimientos normales, es decir, hubo un caso de forum shopping. Después una serie de pruebas que no son pruebas como tales, sino que son las famosas estas declaraciones de los arrepentidos, en donde todos los días nos vamos encontrando con que tienen una nueva irregularidad, ya sea porque se registraron de una manera, diríamos, contraria a lo que establece la ley. Y después, bueno, existen una serie de contradicciones, ya sea dentro de las propias declaraciones, de las declaraciones con lo que figuraban en las fotocopias de los cuadernos, y bueno, y algunas otras cosas más que no voy a adelantar por una cuestión técnica. Bueno, y además, bueno, ya lo dijimos, ¿no es cierto?, estas tomas de declaraciones que no sabemos si han sido grabadas, ¿ustedes han tenido algún elemento para saber si efectivamente están grabadas, si no se las mostraron, o directamente no se grabaron? La última información oficial que tengo yo es que las declaraciones no fueron grabadas. Yo a través de otra defensa pedí que el juez las exhibiera, y el juez me contestó que él no necesitaba ninguna grabación, que le bastaba con el papel. Así que de eso debo colegir que, bueno, que las declaraciones no fueron grabadas, no se registraron por medios técnicos, y bueno, que eso es una grave anormalidad que, bueno, la Cámara tendrá que resolver. Doctor, hasta ahora, cada vez que hablamos de estas causas de Comodoro Pi y jueces polémicos, el caso del doctor Bonadio, las cámaras vienen ratificando lo que se hace. Es decir, se ha intentado explicar hasta ahora que las fotocopias ya no importan los originales porque son considerados indicios y que han sido sobrepasados porque quienes se presentaron a declarar han dado cuenta y certificado lo que decían esos cuadernos. El propio Centeno dice, los escribí yo, y muchos empresarios o exfuncionarios han dicho, sí, esto sucedió. Entonces, ¿qué, digamos, argumento, aunque no me lo quiera adelantar, se puede esgrimir ante la Cámara? No, yo creo que se puede esgrimir la necesidad de averiguar la verdad. Estas declaraciones que prestan algunos de estos arrepentidos están desmentidas por esos propios arrepentidos que declaran en otras causas, por ejemplo, en la causa de Odebrecht se da una versión absolutamente distinta. Van apareciendo con el tiempo otras pruebas, por ejemplo, hay un informe que se elaboró por parte del gobierno en donde dice que el soterramiento de Sarmiento no tiene ningún tipo de sobreprecio. Después, por otro lado, aparecen también declaraciones de personas que, bueno, que están, digamos, refutando lo que dicen estos arrepentidos, siempre en cuestiones que tienen que ver con formas de entrega de dinero, lugares donde se habrían producido estas entregas. Es decir, es una cosa que está muy mal hecha. Esta es la verdad, no es una posición de la defensa. Estamos frente a una investigación hecha, diríamos, de la peor manera, porque en vez de averiguar la verdad o ser dirigida a lo que corresponde, fue dirigida, diríamos, más bien a construir un relato que, bueno, que con el tiempo se va resintiendo y va apareciendo que, bueno, que esto no tiene mayor sostenimiento. Entiendo que ustedes tendrán en cuenta, por ejemplo, las declaraciones de, por ejemplo, algunos periodistas, incluso Jorge Fontevecchia, cuando dice el juez Bonadio solamente le interesaba en el marco de esas declaraciones escuchar el nombre de Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, esa es una declaración que justamente yo pedí, la de Fontevecchia, porque es muy relevante en cuanto a que prueba que los arrepentidos no eran tan arrepentidos y que más bien les hicieron decir cosas que ellos no estaban de acuerdo. Entonces, bueno, este es un elemento de prueba muy importante. Y si había una circunstancia que todavía le da a esto un mayor cariz, diríamos, escandaloso en términos institucionales, es la propia denuncia que hace Bonadio, calificada por él mismo como una autodenuncia, en donde pretende imputarle a los periodistas que informaron sobre los detalles de la causa, como que es una operación en su contra. Y bueno, indudablemente hay periodistas que nada tienen que ver con el kirchnerismo, con lo cual no podemos dudar de su sinceridad. Néstor. Sí, hoy se conoció, aprovecho para preguntarle al doctor Deraldi, se conocieron algunos detalles de la declaración de Ernesto Clánez, presentado mediáticamente como el financista de los Kirchner. Tenemos un par de placas del legaspo de Clánez como arrepentido, que son casi 200 páginas. A ver si podemos ver alguno de los textuales. Sí, ahí están. Dice en su momento Ernesto Clánez, las empresas enviaban a alguien a mis oficinas, generalmente los propios titulares de las empresas, o enviaban a alguien de confianza, gerentes financieros, contadores u otros. Estas personas me dejaban una suma en pesos con una anotación que indicaban qué habrían cobrado, monto y concepto, y cuánto era lo que dejaban. Quedémonos con esto y veamos la próxima placa, porque es definitoria. A ver. Dice, a Néstor Kirchner lo vi una sola vez en un restaurante, en ocasión en la que me lo presentó Roberto López, es un exfuncionario del Banco de Santa Cruz, y a Cristina Kirchner jamás la vi. ¿Por qué es importante lo que dice Clánez? Bueno, porque Clánez está diciendo, los empresarios que pagaron con dinero, me lo trajeron a mí, y me lo trajeron en pesos. Pero los cuadernos dicen que los empresarios le llevaban dólares o euros a barata. La pregunta es, ¿pagaron dos veces la misma coima? ¿Son idiotas que le pagan a uno en pesos y a otro en dólares? ¿Mintió Clánez? ¿Mintieron todos? ¿Qué es lo que pasa con esto? ¿Hubo dos circuitos paralelos? ¿Tentar? Bueno, me está sacando un poco el trabajo, en cuanto a las cosas que pienso justamente mañana decir. Esta declaración de Clánez es muy relevante, porque da una versión que no se corresponde con la de los cuadernos o de las fotocopias. Y así pasa con otras declaraciones, en donde hay gente que dice que quería participar de este circuito, otros dicen que jamás participó, otros dicen, bueno, yo en realidad puse plata para la campaña, otros dicen, no, en realidad yo no puse nada. Y ahora aparecen ciertas declaraciones como declaraciones testimoniales, por ejemplo, como la de Alconada Montt, en donde habla también de aportes de campaña que se siguieron haciendo. Es decir, pareciera ser que esto no estaba contextualizado en un solo gobierno, sino que el presidente Macri habría pedido contribuciones para su campaña. Lo cual, digamos, muestra que esto en definitiva pareciera ser estructural. No, pero ahí él habla del 1%, del valor de las empresas y en negro. Claro, claro, claro. Pero bueno, está siempre dentro de esta lógica de pedidos que se le hacen de dinero a los empresarios. Es decir, estas cuestiones estructurales tienen que ser investigadas con seriedad. Este es el principal problema que nosotros vemos en la causa esta de las fotocopias. Que termine todo en una nulidad, como terminan habitualmente estos expedientes, y se genera una gran frustración. Ahora, Néstor, hay otro tema en estas declaraciones de Clarence que vos estás trayendo a colación, donde en realidad lo que dijo Clarence es lo que nos estás contando. Pero cuando se publica en los medios, no se dijo exactamente eso. Se dijo al contrario, que sí conocía al matrimonio presidencial. No, pero además digo expresamente, dice que no lo conocía, que a Kirchner lo vio solo una vez cuando era gobernador de Santa Cruz, porque se lo presentaron allí. Y además dice que el manejo de dinero irregular que él convirtió de pesos a dólares o euros, alcanzó los 30 millones de dólares. Yo no le daría ni siquiera 100 dólares a alguien que no conozco para que me los cuidara. Y acá parece haberle dado un matrimonio presidencial a alguien a quien no conocía, parecen haberle dado 30 millones de dólares. Hay mucho más. La declaración, por ejemplo, tiene una primera etapa en la que termina hablando de un grupo de empresarios. Nombra a un empresario y dice, este tenía línea directa con el matrimonio presidencial, entonces no pasaba por mí. Venía y me traía plata de vez en cuando. En el próximo, esa declaración es rechazada como arrepentido, y en la próxima declaración, Clárez dice, bueno, voy a declarar más. Y en lugar de declarar más, declara menos, porque a ese empresario lo saca de la cancha. Dice, me equivoqué. Cuando dije que ese empresario había pagado, en realidad ese empresario no había pagado. ¿Sabés quién es el empresario? ¿Quién es? El que aparece cenando en la Pecoranera, un restaurante de la Recoleta, con el juez Claudio Bonadio. Es que nazi. ¿No? De ese empresario estás hablando. A ver, aquí hay bastantes cosas que son incomprensibles. Entonces, lo que quiero saber, doctor, es qué opina usted respecto de cómo vienen procediendo, si insisto, las cámaras en general, sobre lo que se viene actuando cuando se habla de corrupción y se habla de supuesta corrupción del gobierno anterior. Hasta aquí los fallos, en realidad, no han controlado nada, porque han convalidado todas las decisiones que se venían tomando en la primera instancia. En esta oportunidad tenemos un juez nuevo, Bertuzzi, que ha sido designado y que todavía no ha tomado decisiones. Así que, bueno, esperamos que este juez cumpla con lo que le corresponde. Además, es un juez de un tribunal oral y sabe que estas causas podrán pasar la instancia de instrucción, pero que después llegan a un tribunal oral y que ahí es donde se presenta el problema, porque al ser esto oral y público, es donde las investigaciones justamente se clarifican y después terminan en los escándalos que ya hemos visto. ¿Cuánto tiempo tiene la cámara para responderle? Bueno, siendo la mía la última exposición, el Código fija un plazo de 5 días. De todas maneras, estamos hablando de un proceso complejo con muchísimos imputados y, bueno, seguramente se van a tomar un poco más de ese plazo. Quiero hablarle un poquitito de Iniciativa Justicia, ¿no? Este grupo que nació a la vera de lo que entienden muchos abogados, la mayoría penalistas, que estamos ante una falta de Estado de Derecho en la Argentina. Ustedes vienen haciendo una serie de diagnósticos respecto del tema y están haciendo una serie de propuestas. Además, no es que se queda en la crítica de las fallas del sistema, sino en qué se puede hacer para mejorarlo. ¿Siguen avanzando en este tema? Sí, seguimos avanzando. Hemos tenido una gran repercusión. Se está sumando mucha gente y mucha gente de la justicia. Por eso también en este evento va a hablar gente que integra al Poder Judicial, que va a dar su visión, en donde, bueno, vamos a presentar justamente otra cara de la verdad y seguramente también es coincidente con lo que estamos planteando. ¿Dónde se hace, doctor? Esto va a ser en el Salón de Actos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, ahí en la Avenida Figueroa Alcorta, el jueves próximo, el jueves 8, a las 18 horas. Bien, y allí la primera ha tenido mucha repercusión. ¿Usted observa que hay un interés marcado de la sociedad en esto o es una repercusión dentro del nicho de los abogados, de los fiscales, dentro del poder judicial? No, 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 para nada, al contrario. Hay muchísima gente que no tiene nada que ver con nuestra profesión, que está muy preocupada, que participa, que ingresa a nuestras redes sociales y que seguramente va a venir porque justamente lo que pretenden es tener un servicio de administración de justicia que sea mucho más razonable, predecible y justo. Esa es una aspiración que tenemos todos los argentinos. Por eso yo insisto en esta convocatoria, va a ser un momento muy importante, queremos que la gente venga, que escuche, que participe y que esto sea el principio de una reforma que nos conduzca a un buen camino. Ahora, ¿cree posible esa reforma? Porque yo creo que estamos hablando de la reforma del poder judicial en la Argentina desde que empezó la democracia, es decir, hace 35 años que insistimos en los distintos gobiernos respecto de que nuestro poder judicial necesita una verdadera reforma. Quizás porque arrancamos con un origen, un vicio en el origen de la democracia que tiene que ver con un poder judicial no intervenido durante la dictadura con muchos hombres y mujeres que sí actuaron o no actuaron como debieran en su momento. El camino fue algo sinuoso, hubo avances, retrocesos, pero este es un buen momento porque justamente el año que viene es un año electoral, creo que va a haber que presentar ideas, los políticos generalmente cuando vienen las elecciones se ponen las pilas, necesitan de ideas frescas y son ideas frescas, entonces me parece que es importante empezar a debatirlas y además creo que llegamos a un punto ya de agotamiento, la gente está cansada de que 4 o 5 jueces aparezcan siempre en la televisión con decisiones arbitrarias que parecen siempre ser funcionales al gobierno de turno, eso yo creo que no le conviene a nadie, no le conviene al poder judicial pero tampoco le conviene al país que es lo más importante. ¿Una de las propuestas que van a presentar? Bueno, justamente una es modificar las reglas de competencia, creemos que no tiene que haber solo 12 jueces federales sino muchísimos más, esto es mucho menos controlable por el poder político, creemos que los procesos tienen que ser orales, públicos desde el comienzo, mucho más transparentes y bueno, y también hay una cuestión en la que siempre venimos insistiendo es que los servicios de inteligencia no influyan en las decisiones judiciales y tengan un marco muy bien acotado, creo que en eso tenemos que trabajar mucho. Néstor. No, básicamente preguntarle si en el marco de las apelaciones que está presentando contra los procesamientos de la expresidenta Cristina Fernández de Aguirre, en algún momento tiene previsto pedir antes de la etapa del juicio oral el sobresedimiento, es una posibilidad que tiene el juez antes de que la causa, el abogado, antes de que la causa pase la etapa del juicio oral y vamos, de hecho eso fue lo que terminó beneficiando a Mauricio Macri en la causa de las escuchas, ¿piensa diseñar una estrategia similar? En realidad lo que nosotros queremos es que se investigue, yo creo que en este momento no hay ninguna prueba como para procesarla a la doctora Kirchner, pero nosotros mismos fuimos los que pidimos una auditoría de toda la obra pública y lo hicimos en otra causa. Estamos convencidos de que no hay elementos de prueba, pero también queremos que estas cuestiones se esclarezcan como corresponde y cuando llegue el momento seguramente se dictará el sobresedimiento porque es la decisión que definitivamente se impone cuando se cierra una investigación. Claro, doctor, pero no es lo mismo un sobresedimiento antes de llegar a juicio que la foto de Cristina sentada en el banquillo. No, no, pero bueno, la etapa del sobresedimiento se tiene que definir ahora, si no se dictara un sobresedimiento tendrá que ir a un juicio oral, nosotros lo que queremos es por supuesto que se investigue, este es el momento que se investigue, lo que pasa es que tenemos un juez que no hace precisamente su tarea, si la cámara modificara esta situación, pusiera un juez de instrucción que tuviera esa vocación, bueno, no habría inconveniente. Y si hay que aclararlo en un juicio oral, lo vamos a aclarar en un juicio oral, porque en ese sentido nosotros no tenemos ninguna duda de que la verdad en algún momento va a ser establecida. Ahora, doctor, hay otro terreno en esta materia que es la política y a veces sectores que parecieran muy interesados que el desafuero sea una realidad para Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cómo evalúa usted ese mundo? Bueno, es un mundo político en donde se generan siempre operaciones, picardías, pero... Digo, porque el año electoral también puede influir en esto. Seguramente tiene que influir en todo esto y se tendrá que debatir ante el Senado. En realidad, la idea esta de que tiene que haber una resolución confirmada por la Cámara para que haya un pedido de desafuero no es correcta. La idea de un desafuero siempre se supone que exista una sentencia firme y en este caso no lo existe. Así que, bueno, si hubiera una confirmación por parte de la Cámara, bueno, seguiremos recurriendo ante la Cámara de Casación y ante la Corte. Bien, doctor Ruraldi, ha sido muy amable. Muchas gracias. Estaremos el jueves, entonces, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. ¿Seis de la tarde? ¿En la cita? Seis de la tarde, exacto. Iniciativa Justicia. Muy amable. Muchas gracias.